El coordinador de los servicios públicos municipales de Acapulco, Roberto Nieto, informó que para combatir los puntos negros de la basura y atender la zona turística, se hará uso de seis camionetas tipo pick-up, que son de las áreas administrativas del ayuntamiento, así como la renta de seis camiones de volteo para el acarreo de los desechos al relleno sanitario. Que vehículos de pick-ups del ayuntamiento nos van a ayudar por la misma situación de tráfico que se nos va a complicar ya en próximos días, porque requerimos de vehículos más ligeros para poder penetrar en las zonas de las playas. Tenemos un acuerdo con la promotora de playas del gobierno del estado para que ellos saquen la basura hacia la zona de banqueta y nosotros podamos también apoyarlos en recolectar esa basura. ¿Estos pick-ups son de dónde son? Gobierno municipal, todas las áreas de planeación, de finanzas, áreas administrativas del ayuntamiento, que en estas vacaciones el aparato burocrático del sindicato ya están de vacaciones y pues podemos disponer de los vehículos oficiales para hacer un apoyo al área de saneamiento básico. Según el funcionario municipal, las tres empresas que tienen el contrato en el servicio de recolección de basura con el ayuntamiento ya están trabajando en la recolección, ante los puntos negros que han proliferado en las diferentes áreas de la ciudad. Las empresas están trabajando al 100, hace dos, tres días tenían ellos problemas con dos, tres R's que requerían reparación, pero ya está solventado el tema. ¿Cuántas empresas están al servicio de bien? Son tres empresas, tres empresas. Las tres están al 100%, todos trabajando, te repito, vamos a nosotros como gobierno a apoyar, incluso con volteos que el presidente está disponiendo para renta y para poder ayudar a las empresas a poder sacar esa basura de las colonias más complicadas. Te repito que calculamos un millón de turistas, los que van a venir a Acapulco, entonces imagínate la cantidad de basura que se nos puede juntar en esas fechas. Del día primero hasta este miércoles 27 de diciembre, en el puerto se habían recolectado 28.400 toneladas de basura, tanto en la zona turística, zona urbana y colonias populares. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.